bueno nada más imagínense cómo se ve ahí el trabajo es fácil de poner los moldes fácil de poner el cemento o la mezcla todo es fácil nada más es querer tener paciencia si te queda poquito mal pues total lo vuelves a poner no pasa nada miren nada más todo lo que está haciendo ahorita aquí te vas a ahorrar dinero si lo haces tú mismo si vas a pagarle a alguien pues vas a gastar más pero igual te vas a ahorrar bastante dinero imagínatelo si así se ve bien ya pintado es mucho mejor hay que arreglarle unos detallitos también de vez en cuando no digo que no pero cosa mínima miren nada más es mejor ponerlo cuando la mezcla ya está un poquito dura no cuando está aguada porque entonces se te va a venir lo de arriba para abajo se va a colgar si se cuelga no hay problema lo puedes arreglar pero pues para evitarte ese trabajo pues mira ponlo en su tiempo mira nada más que chulo queda imagínate así puede quedarte la satisfacción de hacerlo uno solo bueno